Muchas gracias Gabriela, muy buenas noches. Empezamos con un gran feliz día de la patria, por favor, por lo que viene. ¡Feliz día! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Ahí vamos a empezar a entrar en la noche. Vamos a hacer algunas canciones por nuestro coro de la Municipalidad de Turín. Nos llamamos, por algo se le recamo. Vamos a hacer algunas canciones para darle luego lugar, darle paso a los otros artistas que tenemos también del municipio. Vamos a empezar con una escuelta que nos representa, que se llama Escuelta de los Distritos. ¡Feliz día! ¡Viva la patria! La esperanza no se pierde, si esta vez no cosechamos. La esperanza no se pierde, si esta vez no cosechamos. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde, si esta vez no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde, si esta vez no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde. La esperanza no se pierde, si esta vez no se pierde, si esta vez no se pierde. Es libre, para que no hay pena, sepa donde va. ¿Qué tal el camino de su gran sol para que se sienta el rigor? Será su hijo de mujer como yo, tránsito de amor. En este mismo lugar, me da su regalio, sumando sueños a la ilusión. La por eso la soy, por esta tierra, por esta viña, por el amor. Me alegrares de una pesada, me alegrares de un pincón. Me alegrares de un pincón, me alegrares de un pincón. La por eso la soy, por esta viña, me alegrares de un pincón. La por eso la soy, por esta viña, me alegrares de un pincón. La por eso la soy, por esta viña, me alegrares de un pincón. Mi vida se llama amor, mi vida y mis caricias son de las dos. Mi vida se llama amor, mi vida y mis caricias son de las dos. Que siga por favor el aplauso para Eduardo Guidolín, músico invitado, músico de la zona también. Muchas gracias Eduardo. Vamos a hacer una canción, la que acabamos de cantar es de dos artistas mendocinos, se llama Trabajo de la Viña, letra de Jorge Sosa.